Nada me importa que hablen de mí Si no es verdad Nada que me digan me puede afectar Deja que hablen que sigue sigue con tu bla 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 Pero piénselo bien Analicen su forma de hablar Que humanidad yo soy libre de verdad Me liberé de tus mentiras De la maliza y la maldad Que humanidad yo soy libre de verdad Porque te empeñas en destruir Destruir mi felicidad Que humanidad yo soy libre de verdad No, 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 no No me vengas contando un cuento Sin mirarte tú primero Que humanidad yo soy libre de verdad Yo sé que tú me estás mirando Y anda que anda con mucho celo Que humanidad yo soy libre de verdad Déjame en paz ¡Dale, Jojo! ¡Dale, Jojo! No, 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 no Dale duro, dale duro Oye yo que yo me liberé Me liberé, me liberé, me liberé, me liberé de tu maldad Mala, 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 mala Sin tensiones Yo no sé por qué me parmi hago así Porque soy callejero y títeré del barrio Yo no te puedo querer Porque soy callejero y títeré del barrio Yo no sé por qué ni yo, no te puedo querer Porque soy de la calle, no te puedo querer Por las cosas que yo echo y las cosas que yo tengo que mantener No te puedo querer No te puedo querer ¡Qué humanidad! No te vuelves No te vuelves Qué humanidad Qué humanidad Voy en el apuraré Nada que me diga Nada que me diga Qué humanidad Qué humanidad Qué humanidad Qué humanidad Qué humanidad Que humanidad Y… Wiz